Arrancamos el primer podcast de tecnología, innovación, locura, descontrol, tendencias, datos duros, excelente, y tenemos público en vivo que pueden gritar, aplaudir, toser, también, también podrían ser los tosedores hoy, viste que está más de moda, sí, claro, cada vez que digamos algo, así nos corta, así, porque se sumó esa. Es grande, es grande. Es muy bueno, tenemos acá a nuestros invitados de hoy, que ahora se van a presentar, yo no quiero decir nada, porque son muy cracks, como para que yo diga cosas, ¿te das cuenta un poco del rubro con solo mirarlos o no? O sea, quiero que saquen conclusiones, ya sabemos, igual, pero está claro que él no es el de seguirse. Y está claro que hay un poco de arte en aquella esquina, como bastante más marcado, y yo, bueno, el fan, ¿no? Sí, el fantasma. Bueno, pero quiero que se presenten ustedes de allá para acá, si después volvemos, así que todo tuyo. Buenísimo, mi nombre es Nori Quintamires y absolutamente en la que me llamo de esa manera. ¿Vos todos les agradezco? No. Mejor explicaba. Arrancamos a los estudios, que es como me consiguen en RedSense, y soy fotógrafa desde más de 20 años, y trabajo en poder como profesora de fotografía para RedSense, y también Photoshop. Hermen, impresionante, para, y hoy, bueno, con el estudio, ¿te dedicás 100% a eso? Sí, eso, obviamente, también hay otras cosas que tienen que ver más con el diseño, pero todo el mismo, en RedSense, y un pequeño detalle más, que soy graduada como socióloga, y incorporo también, entonces, todo lo que es el estudio del comportamiento del consumidor, en este caso yo no trabajé, voy a trabajar para todo eso, no, voy a trabajar para entender el comportamiento del consumidor, ¿cómo digo eso? El nave, el diseño, el texto, y ahí hace todo. Sí, excelente ese modelito de negocio. Matienzo. Bueno, para todos los que no me conocen, soy Mati Armándola, casualmente para los que me conocen también soy Mati Armándola. Es un chiste tonto que suele hacer como para descomprimir un tono. Igual ya se nota que tenés un temita con las identidades, cual, ciberseguridad, porque acaba de ya tirar un enmascaramiento ahí en vivo, como... Ahí, tal vez puede que sí. Y si me conoces en la web, soy, claro, monkey boy. Nada, bueno, trabajo en ciber, casualmente, me encanta todo lo que es el mundo del hacking, sobre todo, ¿no? No, por supuesto, siempre el sombrero blanco, estamos así apoyando las cosas lindas, dulces y demás. Siempre con fines educativos, es lo importante, siempre con fines educativos. Te salva a todos. Y bueno, la cuestión es que estoy hace unos años trabajando ya en Coder como profe de ciber, estamos también dando clases de AWS Computing, y de liderazgo gestión de equipos, así que muy, muy feliz. Pero bueno, estamos acá a full con todo lo que es la parte de, bueno, de la ciberseguridad, ¿no? Sí, y sos líder en la empresa que trabaja. Soy líder, claro, sí, sí, soy líder de GRC, en la empresa en la que trabajo, a la cual agradecemos este momento que me prestó. Así que, un besito. Excelente. Bien, bueno, gracias. Yo soy Emilio Di Palma, y actualmente estoy desempeñándome como líder de un equipo de datos y de BI, en una empresa muy similar a Coder, que se llama Crackly Calls, solo que hace proyectos con principalmente gobiernos y otras empresas. ¿A qué hackeamos? Y más que nada para... Si es para decir que es Emilio Di Palma. No, que es para educar a niños y adolescentes en estos rubros, así que está muy bueno el propósito. Y también le agradezco que me hayan permitido estar acá en este horario. En cuanto a mi experiencia profesional, trabajé en Mercado Libre, trabajé en Natura Cosmético, siempre en rubros de data, y creciendo en este rubro. Como profesión, en realidad soy economista, no tiene tanto que ver con data, pero creo que me dio toda una mirada analítica y unas herramientas matemáticas y estadísticas que las aplico bastante en el día a día. Después, además, soy profe en la UBA, doy una materia que se llama Crecimiento Económico, y bueno, profe acá en Coder House, en el curso de Data Analytics y en el curso de Tableau, que vemos un poquito de SQL, la herramienta propiamente Tableau, la herramienta de Power BI, y bueno, y lo más importante, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, que es decir, toda una parte analítica, habilidades blandas, poder mezclar un poco de todo eso, y bueno, está buenísimo, y hoy en día la inteligencia artificial está súper metida en todo, así que vamos a ir contando un poquito de esos puntos interesantes. Es el yayo de la mesa, ¿viste? Es el economista que hace otra cosa. Sí, nada que ver. Bueno, bien. Excelente. Bien. ¿Y la facha viene con los datos o...? Ah, bien. Un saludo que está acá. Porque si no hubieran nacido, igual. Excelente. Bueno, y yo soy Nico Seguro, seguramente me conocen en películas como ¿Querés estudiar desarrollo web? O empecé a aplicar inteligencia artificial. De base programador, trabajé en Globan, en empresas así grandes, también pequeñas. Tuve clientes propios, Everlast, hice el sistema de Racing, que hace poco lo hackearon igual, así que en esa parte ya no me hago cargo. Igual yo sabía que lo podían hackear, pero no dije nada. Un saludo a la gente. Un besito. Esta parte corté el live. Y ahí fui también creciendo toda la parte de programación, ahora como AI Manager con toda la AI Academy, sacando los cursitos y haciendo herramientitas y cosas que están pasando por detrás, porque hay una magia ahí que está sucediendo. Y bueno, y acá, su host, para poder tirar preguntas picantes, en este podcast de tecnología tech avanzada, inteligencia artificial, datos, empoderamiento, seniority. Vamos. Sí. Así que quiero arrancar con la pregunta base, y después lo vamos poniendo un poco más mediático, digamos, al podcast. Y también, si quieren, arrancamos allá para acá. ¿Cómo, si es que aplican, cómo aplican inteligencia artificial en su rol, en su día a día? ¿Cómo ven que, si los potencia, si no, si encontraron que no está tan afinado para su rol? Puede ser, porque no en todo está funcionando impecable, digamos. Si se sumaron o no, si son anti-AI, también puede ser. ¿Cómo ven eso en su rol específicamente? Buenísima, buenísimo. Empezar de esa manera, ¿no? Pero, mira, difícilmente se me ocurre un lugar en donde la AI ya no tenga injerencia. Exacto. O sea, ya hay una cosa donde, si no sabes qué tiene, es porque no sabes qué tiene. Pero seguramente, bueno, ahí está metida, disfrazada. Y también que la AI no es algo reciente. Ahora que nosotros estamos aprendiendo cosas de la AI, pero, por ejemplo, en el área de fotografía, así como imagino para los muchachos también, muchos de los programas que nosotros estamos trabajando tienen una inteligencia artificial que nos ayuda. Sí. En el caso de la fotografía, desde que existe Photoshop y tenemos herramientas como el parche, que es para que están las imperfecciones y la piel, si estamos trabajando, por ejemplo, con una fotografía de retratos, qué sé yo. Entonces, ya, tú le das un, o sea, tú le señalas una partecita y dice, esta parte que está acá, tenemos una imperfección. Imperfección con nosotros. Sí, un saludo a Ana. A Ana. A Ana. A Ana. A Ana. ¡Quítamela! ¡Quítamela! Entonces, agarra el parchecito, la agotica, y la llevas a una zona sana. Claro. Y vuelvo otra vez con la que hace comida. Bueno, llevas una zona sana y, mágicamente, la pepita, la cocina, se va. Entonces, ya estamos trabajando con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que ahora, con este desarrollo tan masivo de esta inteligencia, no estamos solamente haciendo eso, sino que yo ponga absolutamente toda la piel y decirle, hazme piel de durar, no, por favor, para todo este modelo, cosas que me hubiese llevado a mí, obra y bella, trabajar esa fotografía, ya yo lo doy con una instrucción de blunt o con algún filtro, por ejemplo, filtros neurales que hacen una tarea increíble. Y aquí voy con lo que me gusta reflejar, lo que mencionaste, donde no siempre funciona a la perfección. Si tú quieres ver dónde la guía falla mal, es en fotografía. Ahí te lo tengo, cheque. Te voy a ganar en el Photoshop, por ejemplo, que es uno de los que tiene, dentro de todo el paquete Adobe, debo mencionar, hay una inteligencia artificial que está trabajando por detrás de todas las aplicaciones Adobe, que se llama Adobe Sensei. Quizá cuando uno piensa en Photoshop no sabes qué algoritmo está por detrás, pero ese es el que trabaja a todos ellos. Él es perfecto, o sea, ese algoritmo es perfecto para, tú le haces una foto y yo digo, cámbiame este vaso que está acá, que parece un dente de fotografía, y colócame una copa de vino en una foto y te lo hace magistral. Pero no le pidas nunca, por el amor de Dios, nunca, nunca le pidas que haga un humano. Lo sabe y las cosas están, no vas a dormir. No vas a dormir. Es un pésame aquí. No, puede ser gente con un ojo, tres ojos, seis manos. Bueno, capaz que para la IA esos son humanos. Sí, cuidado. Tiraba conspiración ahí. Sí, ahí como que todavía le falta mucho, y también hay un chiste que, por ejemplo, tienes un plato de arroz chino, y tienes dos panitos, listo, y tú le dices a la IA, necesito que sea uno solo, te pone tres, y tú, bueno, ya va. ¿Cómo te explico? Uno es cero, uno. Claro. Ah, yo veo dos, uno de izquierda o de la derecha, necesito que esté solo el de la derecha, te lo ponen los dos en la mesa. Ay, lo que quieres es medio tatar. Sí. Tomar la computadora y decir, bueno, me ringo. Entonces, en parte de fotografía, falta mucho desarrollo, para que esto avance más, pero actualmente, para ciertas cosas, como digo, que no sean humanas, sobre todo, funciona bastante bien. O sea, que no genere humanos, que no genere un público, no. Sí. Pero arreglar imperfecciones, hacer un resize de una imagen, un upscaling, más bien, como aumentar la resolución de una fotografía. O sea, hay millones de organizaciones actuales que van a ir hablando de ellas también. Sí. Aunque las puedes aprender en el curso de AI para Imágenes. La idea de acá. No puede. Ah, me sumo muy chivo. Bueno. Excelente. Bueno, tremendo. Mati. Yo la uso muchísimo. Yo soy hiper pro. AI. Me encanta. Creo que nos vino a traer un montón de herramientas que antes teníamos que hacer muchas cosas a mano, buscarlas, encontrarlas y demás. Además, yo ya no uso más Google. Claro. ¿Se acuerda? Que yo recuerdo que Google era como, o sea, Dios de golpejar. Y de la nada, no me servís, sos ínfimo, ahora quiero chat GPT y me hace las cosas chat GPT. O empezás a buscar, a ver, nos pasa un poquito desde el lado de Cibar, algo parecido de que no es 100% lo mejor lo que contrato, pero porque todavía estamos en una fase en la que estamos trabajando. Hace poco Microsoft sacó el Copilot y tenemos un tema que es que tenemos dos conceptos cerrados. Primero, que ya va a salir y que va a estar perfecto, está divino, está genial. Y por eso no se salió. O sea, no es que hace 13 años que está trabajando esto, recién sale. Y lo segundo es que el nombre lo dice, es Copilot. A veces queremos que sea el piloto y uno sea el copiloto. En donde yo empiezo a decirme, bueno, a ver, donate a la izquierda, hacerme tal cosa y que lo haga. Y no, en realidad, él viene a ayudarte. Y esa ayuda, como siempre nos pasa, ¿no? A veces es útil, a veces no es tan útil, a veces es un poquito útil. Pero creo que todavía estamos en este momento en donde le estamos ayudando. Y está buenísimo. A mí me encanta poder estar acompañando y cooperando con un día porque la realidad es que nos viene a traer muchas herramientas de una forma mucho más automatizada y donde no automatiza todo, sino una parte que verdaderamente no le salió. Y aparte que en el día a día no daba mucho valor. Así que a nivel CIVAR la usamos mucho. La usamos para, por ejemplo, crear las normativas. La usamos para hacer tareas repetitivas. La usamos para encontrar situaciones de encriptación que tal vez no se notan. Cosas que tal vez también vemos en el curso de CIVAR. Casualmente la clase de teganografía es muy buena, la recomiendo siempre. Así que nada, la verdad es que es hiper pro AI y sí, la usamos mucho en CIVAR. Genial. Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo realmente todo lo que hago en mi día a día no lo podría hacer si la inteligencia artificial. Tendría que renunciar a la mitad de las cosas porque no llegaría. Realmente es increíble. Esta parte también la cortamos. La empresa junto que está viendo. No, pero ellos se incentivan a que se utilice. Y yo les digo, usen la inteligencia artificial. Es la última que lo despidan, no que renuncie. Pero viste que sí está muy demonizado. Está muy demonizado. Está demonizado, no. Depende de la empresa, no. Las empresas modernas, no. A ver, pero en el común, la gente dice, es como decir cuando tú editas una foto, te dice que te editaba. A mí no me edites, pensando que es que editar es cambiar absolutamente todos los rasgos. Igual pasa cuando usaste inteligencia artificial, este señor es tan inteligente como parece. Porque estoy cerrando para la instrucción de la inteligencia artificial. Hay que identificar eso. Con tantos datos, ¿no? Es como un poco necesario. Es indispensable. Ahí solo para que alineemos un poco un equipo de data, lo que hace dentro de una empresa es velar, porque las áreas, todas las áreas, dejen de tomar decisiones guiadas por corazonadas o por ideas que salen de la galera, digamos, y lo empiecen a hacer centradas en datos. Ese tipo de decisiones son data driven y son las más sustentables y que a largo plazo van a generar los mejores retornos, resultados, lo que sea. Entonces, cuando necesitamos hacer eso, las empresas tienen millones y millones de datos. Entonces, no nos queda otra que analizarlos. Y para analizarlos hay técnicas estadísticas, técnicas de programación. Hay un montón de herramientas que podemos utilizar para transformar esos datos en información valiosa. Y en ese proceso, la inteligencia artificial viene para ayudarnos un montón. Nosotros vamos a poder desarrollar un tablero interactivo donde los distintos usuarios de otras áreas vayan y vean determinada información. Y vamos a tener hoy en día inteligencias artificiales que vos, interaccionando con un gráfico, por ejemplo, dentro de ese tablero, de pronto te haga todo un análisis exploratorio de esos datos para ver, de pronto, medidas estadísticas o puntos de alarma o cosas que podríamos llegar a detectar que serían un problema y que quizás una persona que no tiene tanto conocimiento de datos, a lo mejor de un equipo que tiene habilidades más blandas, no lo lograría sin la inteligencia artificial y caería en un cuello de botella el equipo de data para que dé esa respuesta. Entonces es mucho más sencillo si ya lo incorporamos dentro de nuestras herramientas para que lo utilicen los distintos stakeholders, se le dicen que son las personas que requieren de esa información. Entonces es súper importante. Se utiliza un montón cuando estamos haciendo códigos en distintos programas y lenguajes de programación. Se utiliza mucho para detectar donde hay errores. Muchas veces tenemos que hacer códigos que son repetitivos. Entonces es mucho más rápido explicarle a la inteligencia artificial cómo están relacionadas tus bases de datos y decirles, hacerme un código que haga tal cosa y después perfeccionás el código ya entregado en lugar de iniciarlo de cero. Se utiliza un montón para hacer análisis de sentimientos y demás que lo voy a contar en un ratito, así que se las dejo ahí picando. Y la verdad que yo no podría sin inteligencia artificial. Y por suerte hoy casi todas las herramientas de visualización del mercado la están incorporando. Por ejemplo, Soho Analytics tiene una inteligencia artificial en los tableros que te ayuda a interpretar los datos. Power BI tiene ahora también un copilot. QuickSight desarrolló ahora, QuickSight es una herramienta de Amazon Web Service que desarrolló también una inteligencia artificial. Entonces está en todos lados. Así que estoy súper contento con que sea así y ojalá que se siga metiendo más. Bien, excelente, impresionante. Bueno, reservados. Arrancamos re locos. Hoy nos levantamos re locos. Se llama el podcast. Excelente. Bueno, en programación voy a tirar porque tengo preguntas polémicas, pero voy a tirar mi parte por las dudas. Es hermoso. Todo programador sueña con nunca más trabajar. Eso tienen que saberlo. No es algo que era un secreto. Todo trabajador sueña con trabajar. El programador, vieron que hay memes, incluso que es el programador, viene la AI, toda la gente y el chon, o sea, es pasada porque estoy esperando el sensor. Quiero que vengan y me maten incluso. No me dicen nada, se apagan. O sea, la apocalipsis sería lo mejor para el programador. Pero incluyeron inteligencia artificial para ir de a poquito, devolviéndonos unos años de vida. Cursor AI salió hace poco, que es una herramienta como Visual Studio Code, que es donde nosotros metemos el código generalmente. La mayor parte de los developers de todo el mundo usan esa herramienta de Microsoft porque es gratis, pues está buenísima. Y Cursor lo que hace es que no la suplanta. Los pibes vieron bien ahí el modelo de negocio y dicen, no vinimos a suplantar algo que ya todo el 70% de los developers del mundo la usa, sino que se acopla. Es como si la enmascarara y la agarra así, como que la absorbe. Es re loco. De nada, de hecho hay un gancho comercial hermoso. Pero tiene inteligencia artificial metida, mucho más poderosa que cualquier copilot que había salido como extensiones, sino como que te va recomendando, te ayuda directamente instalar cosas. No solamente te recomienda código, sino que te arregla errores, te los explica, te documenta lo que vos estás haciendo, que eso es clave. O sea, vos decirle, bueno, ahora documentame todo esto que hicimos y te tira todo. Si te quedan paquetes por instalar, te pone un play al lado donde le das play y te instalan. No tenés que estar tirando los comandos. No, todo es hermoso. Bueno, obviamente si no sabés qué hacer, pero sí se lo podés comentar. Generás un comentario en el código y te ayuda a ir generando el código fácilmente. Pero es una cosa increíble. Sumado a eso, también salió hace poco, les estoy contando las más zarpadas, ¿no? Porque hay un montón de cosas, pero la gente de Bercel, que por cierto, el dueño Guillermo Rauch, es argentino, fue uno de los primeros que se metió en un Word, pero después fue creciendo y la rompió toda. No sabía que Bercel era argentino. Sí, y hicieron algo que se llama B0, que lo pueden googlear, es B0.bercelo, ¿sí? Que directamente es como un chat GPT, pero que implementa React, Tailwind y, bueno, chat CDN, que es una librería sobre Tailwind, entonces directamente prompteando te devuelve el código, pero a su vez ya la visual del front de cómo va a quedar. Entonces vos ya no vas probando en tu editor de texto, digamos, o de código, sino que ya vas viendo cómo queda y ya de ahí lo vas generando hasta que queda bien pulido y recién te lo llevas a Cursor y si te falta lo que instalar, Cursor te lo dice y bueno, y todo es felicidad. Y todos ayudan. Esto es increíble, estás así todo el día. Es Homero pisando botones. Sí, sí, es el, así que nada, o sea, aceleró muchísimo. Obviamente, como decía Mati, requiere un acompañamiento. Está mucho más pulido porque creo que programación fue como algo que, o sea, apuntaron primero. Gracias a Dios. Sí, excelente. No puedo creer. Pero sí necesita un poco de criterio y la experiencia. Entonces, si estás escuchando este podcast y estás estudiando programación, seguí estudiando, pero no frenes nunca porque necesitas meterle velocidad para llegar hasta la inteligencia artificial. O sea, no quiere decir que el rubro va a desaparecer. No te asistes. Vas a seguir facturando. Pero necesitas no parar porque ahora se aceleró esto. O sea, se aceleró la carrera en varios sentidos. Entonces, si estás cursando, o sea, es como tengo, mi objetivo ahora no es terminar la carrera, es llegar hasta los cursos de AI para usar todo esto que aprendí y potenciarlo y tener un diferencial. Porque si no, nos está ayudando mucho a los que somos más senior, digamos, pues justamente por esto. O sea, tenés mucho más contexto. Yo sé cuándo se equivocó, cuándo no. Ya sé que me tiró, no sé, un import de una librería que está ahí. Bueno, ya sé que lo voy a tener que instalar, pero si son muy juniors y por qué me tiré este error, que el error encima no dice nada de indicativo. O sea, un coso rojo ahí que explotó todo. Y voy a decir, bueno, al final hay el punto y coma. Pero está excelente, o sea, Cursor, Vercell y un poquito de experiencia y podés hacer lo que quieras. O sea, ha acelerado muchísimo todo. Incluso para la programación, ciberseguridad, para todo. O sea, hoy podés integrar la inteligencia artificial dentro de tu código. No solamente usar las herramientas externas, o sea, en internet o las extensiones o lo que quieras. Y eso hace que puedas generar tu propia herramienta de inteligencia artificial generativa para lo que sea. Optimizar tus propios procesos personalizados o generar algo nuevo. Automatizar tus propias tareas. Incluso sin inteligencia artificial, Apps Script de Google, que maneja Drive. Bueno, todo el Workspace de Google, que es una cosa increíble. Y más atrás todavía, la herramienta que viene incluida en la Mac o en Windows, que también podés generar código. Y no me acuerdo los nombres, pero podés generar código y que automatiza cosas dentro de la computadora. O sea, no te podés quedar, digamos, no podés decir, digamos, esto no... Es que, de hecho, quedarse fuera del tema de inteligencia artificial es condenarte a que no vas a avanzar. Claro. Entonces, más allá de que uno esté pendiente de que si te van a quitar, si inteligencia artificial te va a quitar el laburo o no. Claro. Si no entras en inteligencia artificial va a suceder. Claro. Ya te están advirtiendo, esto es algo que nos guste o no nos guste. El cambio es inevitable. Sí. Y eso es generar a todos, aplica a todos. Ceter y parimos, ¿viste? Aplica a todos los constantes. Entonces, si la inteligencia artificial va a ser algo que nos va a acompañar durante todo el tiempo, tienes dos opciones. O te anotas y aprendes esto, teniendo ya conocimiento también de cada área, porque no es lo mismo entrar, de repente yo agarro y digo, bueno, yo voy entonces a programar. Claro. Y tú dices, bueno, no, pero tú trabajas de fotografía, yo voy a programar y voy a hacer, a trabajar aquí a data blanda. Y sin saber, puede que no identifique, por ejemplo, el tipo de error que me está dando, no hay un conocimiento previo. Entonces, continuar con el estudio tradicional y entrar, o sea, sin dejar por detrás todo el tema de inteligencia artificial es absolutamente clave. Sí. No, no se puede ir para atrás. Tal cual. Excelente, impresionante. No, bueno, es clave, o sea, sí, obviamente se nota un poco que estamos como re, pero inteligencia artificial, igual es si estás escuchando esto o acá los chicos. Pero, o sea, puede ser que, o sea, tendríamos que haber invitado a Wendy a alguien que no, digamos, pero para que nos pelee un poco, digamos, porque si no es fácil. Pero igual, eso es como estar peleando con alguien anti pro evolución. Claro, sí. Especies no evolucionan, no. Si querés yo te puedo decir algunas cositas del lado de seguridad. Ahora vamos a hablar, les quiero preguntar que no, yo sé que no, porque la uso bastante también, incluso en programación es decir, dale. Igual trato de no enojarme porque digo, antes yo tardaba mil años en hacer esto, porque me enojo con el chat que tardó dos segundos, ¿no? Pero sí hay alucinaciones, lo que se llama alucinaciones, en la inteligencia artificial que tenés que arrancar otro contexto, otro chat o lo que sea que estés usando, que es un bajón. También la inteligencia artificial se pone vaguita, aunque estés pagando, y necesitas de nuevo como profundizar, conocer documentación, ayudarlo a buscar, hay algunos trucos y todo, que si los querés aprender, obviamente ya sabés, ahí hay punto, 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 pero ustedes, ¿qué encuentran ahí, digamos, en sus roles que todavía le cuesta bastante? Y decís, dale, como que te hace calentar un poquito, en programación son las alucinaciones principales, la vagancia que tira a veces de, obviamente, cuanto más la usás, se requiere más código, que lea documentación, un montón de cosas, y te tira el venta un poquito. Sí, sí, sí. Por eso la experiencia ahí es clave, pero ustedes, ¿qué encuentran, digamos, como que falla un poquito en sus roles? De mi área, como les dije, falla un montonazo, porque yo creo que también le pusieron como mucho hincapié para allá, pero está bueno, está bueno que le pongan más hincapié para acá, y después esto va a ir evolucionando de su manera. Pero tanto como te decía este ejemplo de querer sacar humanos de la nada misma y creados de la nada, también hay un tema que hay que aprender muy bien, que lo conversamos, de elaborar estos prompts, de tal manera que sea como lo más puntual posible para que entienda. Pero a veces no, o sea, a veces no entiende, y yo peleo, hablamos de eso hace rato, que peleamos con la IA, y decirle, yo creo que lo que acabo de decirte no es lo que está ocurriendo. ¿Podrías revisar nuevamente? La retamos, ¿sí? Yo peleo, yo peleo. Es de las personas que la gente está bien, yo la retomar. Yo peleo, yo peleo. Claro. Si un día, la IA se vuelve, no me va a matar al marido. Eso es lo que es el que te va a demostrar, ¿sí? Eso es lo que es el que te va a demostrar, ¿sí? Eso es lo que es socióloga, yo soy visionaria, yo vengo del futuro, además. Entonces, como yo vi, yo robot, ¿verdad? Yo le digo primero, hola. Yo le puse nombre a mi chat de British. Mi chat de British se llama Ricardo, y le digo, Ricky, ¿cómo estás? Buenos días. Yo le dije, hola, no, Rick, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Porque el mío es gringo, no sé de ustedes, pero el mío es gringo. No, el mío habla en Argentina. No, hay una cosa avanzada. No, yo tengo... La cosa avanzada en Argentina. Ya vamos a hablar, porque este gringo a veces distorsiona mi cabeza. Sí. Entonces, el tipo me saluda y tal. Y yo cuando le voy a dar una instrucción, yo primero le doy, yo lo doy los buenos días. Ojito, yo le doy las gracias, porque ante todo la educación. Sí. Porque el día de mañana esa gente se releva, y yo voy a estar en este lado, y yo te digo, yo te digo, buenos días. No, no, es un mío, es un mío. Hay que tratarlo como un mío. Sí. Viene el de silla. Porque si no te dice, pero, no, no, y después... A no, yo la mate es que me dijo hola. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no la mate, que me agradecí a todos. Bueno, dale, déjala pasar. Yo lo trato con mucho, me habría mucho respeto, por si acaso, porque yo vengo a mi futuro y yo sé lo que va a hacer. Claro. Hay más bien, o que allá hay inteligencia artificial que han identificado, que manifiestan, a ver, como que están mostrando rasgos. Fíjate que decían, a ver, voy a poner en contexto, dice que la inteligencia artificial no tiene sentimientos, ¿verdad? Que por ahí es donde el arte entra en, bueno, nunca va a tener ese valor o esa sensibilidad que puede tener el ser humano, por eso las artes no van a dejar de existir y todo esto, ¿no? Resulta que hay ciertas ideas que han manifestado como expresar, sin código, sin que alguien esté diciendo nada, como que está teniendo sentimientos. Claro. Entonces están haciendo eso que tú haces, sabes, te desconecto, o sea, chao, por si acaso aquí va a haber un apocalipsis, lo fui yo. Jajones. Y el tipo totalmente se perdió, o sea, ya no sabemos dónde está el hombre que hizo la programación. Pero, este, está eso, está ese tema de que pueda cobrar autonomía. Sí. O sea, antes que cobrar autonomía yo lo trato bien. No, que va. Sí, pero igual todo se va, bueno, es muy polémica. No, no, ya yo sé por el bien. A mí me va a matar antes de jugar cola, ya fue. En la película ya sé quién muere primero. Claro, te preocupo. Viste que el morochito siempre... Es que el churras y par se desata todo porque al ciberseguridad barra programación no le pagaban bien. Sí, o sea, yo me detenía el hombre que va a hacer la boleta. Así que tiró, tocó enter y se pudrió todo, se abrieron todas las puertas y murieron todos. Así que páguenle bien a Mati. Sí, sí. A ver si muere primero y para que te destruye todo el hombre. Sí, sí. Yo siempre dije que ahora cuando me conocí a Mati es el amigo que todos queremos. Sí. Sí. Es amoroso. Pero por culpado que soy yo. Ah, no, oye. O es porque no te queremos en todo. Claro, lo de ella. ¿Qué tengo, Mati? A mí lo que me pasa es que también me encuentro con que a veces completamente delira. Se le mezclan cosas. Nosotros trabajamos mucho con la IA para que escriba. No nos gusta escribir. No, no. Entonces... Jamás. Escribir una norma. Ya está. ¿Con cuál era esto? Mirá, tenés que hacer esto según la norma ISO 27001. Y de golpe se le piantó que en vez de 27001 era la 9001. Claro. Y te habla de calidad. Claro, responsabilidad social. No es por ahí. Claro. Entonces ahí es cuando la retó mal. Te dije 27001. ¿No la conoces? Claro. Y ahí como que disculpa. Y hay que decir. Me disculpa. El ojo del amo guarda el ganado, chicos. Lo que sí yo veo es que a nivel civil a mí lo que me preocupa más... Disculpen el micrófono. Disculpen. A mí lo que me preocupa más es la parte de la privacidad del cine. ¿Hacia dónde va? ¿Dónde estamos guardando nuestra información? Esas preguntas. Esas cosas. A veces ahora está muy de moda, por ejemplo, el poner una inteligencia artificial que te grave las myths que tenés y después te hace un resumen. Sí. ¿Y eso quién lo guarda? ¿Y dónde quedó? Sí. ¿Y quién es el dueño de esa...? Ahora mi reunión. ¿Quién es ese hombre? Claro. Entonces, bueno, nos preguntamos todas esas cosas y ahí es donde tal vez vemos un lado que decimos, che, esto hay que tener mucho cuidado. Nosotros lo que desde el lado de ciber buscamos y siempre estamos probando es que siempre se mantenga en un entorno seguro. Entonces, así todo falle, porque puede fallar y te puedo decir que el día de hoy está lluvioso y estamos grabando esto, está un sol hermoso. La realidad es que lo que nosotros buscamos es que, bueno, aunque sea el error, se mantenga en una zona segura, en un lugar en donde, bueno, no salga y se quede acá. ¿Por qué? Porque si no, las cosas se pueden ir desparramando. Y tal vez una reunión que vos tuviste, que era hiperimportante, la que definimos algo súper clave para la empresa, hoy el dueño es Pepito Pérez. Entonces, en vez de eso, nuestra idea es, bueno, que quede, que vos sigas siendo el dueño. Y ahí es donde estamos trabajando desde el lado de, che, algunas cositas de ellas todavía no nos cierran, no nos gustan y ahí es donde encontramos un fallo. Tengo tres, antes de pasar a Emi, tengo tres preguntas polémicas de datos. Uno, hace poco se, una nota, esto es todo legal, bueno, si necesitan contar un saludo a la gente legal es de Cuerja. Yo también, me mando un besito. Ya nos conocen de las culturas del programa y, bueno, LinkedIn usó datos de los usuarios para entrenar su vida y después sacó los términos y condiciones. Un beso a la gente. Otro dato polémico, los Ray-Ban de Meta para hacer doceo, o sea, grabarte así en vivo, tu dato, todo, miro ahí, tu libretita, todo. Pregunta número dos. Y las tres me las olvidé. Pero, tenés todas esas cosas. Ah, bueno, y la tres es que desde antes igual, ¿no te parece que ya, para llegar a la inteligencia artificial que salió así a toda velocidad, por más de que está aprendiendo, de algún lado tomó ciertas, o sea, cómo sabe, digamos, como tu contexto desde antes, a mí me parece que es desde acá. Y un día dijeron, che, ya tenemos como diez años de información de toda la salud. Totalmente. Lo ponemos en inteligencia artificial, en las compus, para que la gente se acostumbre, y más tarde lo sacamos en robot, porque es lo mismo tener un chat chiquití con un robot que venga y te hable, digamos, porque lo señalaba él. Pero, a tenerlo en la compus, igual ya te hablo, nada más que no le estás viéndolo acá. Yo tengo un Google Assistant, pero pasa con Alexa, pasa con el que gusten. Y aquel que lo tiene seguro le pasó. Que de golpe estás en un silencio, en la nada, de golpe hacía y se prendió. Mamá, está ahí. Abuelita está ahí. Abuelita no. Y claramente, si hizo ese sonido y se prendió de la nada, ¿no será que el fallo no fue que se prendió, sino que hizo el sonido? Claro. ¿Y que siempre está escuchando? Claro. O prende unas velitas. Digo yo. Tiro otra. Sí, que es hermosa con respecto a la grabación. Y cuánta información útil para Meta es todo lo que estamos viendo todos en este tiempo. Sí, obvio. Y también hay algo que es muy cierto, que hay que decir, que hoy en día nosotros también estamos muy influenciados por la tecnología. Y muchas cosas, para mí hay un doble canal. Es decir, el celu, escucha, pero también las marcas han tomado información de todo lo que estamos haciendo y a veces nos mandan información que nosotros no percibimos y por eso de golpe decimos, che, ¿sabés que yo casualmente estaba buscando un lavarropas y me estaba buscando un lavarropas? Es que tal vez no te diste cuenta y durante mucho tiempo fuiste bombardeado por la necesidad de tener un nuevo lavarropas. Entonces, pasa para mí, es un doble canal, en donde de golpe, che, escuchó que yo digo, estoy buscando un lavarropas nuevo. Sí, yo no, yo no, ya no sé. No se acaso. Mati, pero también acuérdate que eso es linkear no solamente con la voz, sino con toda tu búsqueda, porque está todo suena. Entonces, de repente, si en algún momento yo en Mercado Libre dije, ¿cuánto costará? ¿Cuánto cuesta mi lavarropa para venderlo y comprarme otro? Y aparte, después mencioné así como que esta porquería no sirve, digo, ja, 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 aquí está. El miércoles le dimos una charla, dimos la clase de Coder, y una de las cosas que hacemos en una de las clases es mostrar lo que Google sabe de vos. Upa. Y la gente queda flipada. Claro. Porque te puede decir, te puede decir, estado civil, gustos a nivel, si estás alquilando o sos dueño de una casa, hijos, tu profesión, tu título universitario, si lo tenés, si no, qué nivel universitario tenés, mucha información, cuántos idiomas hablas. Y eso claramente es por toda la inclusión. Claro, tú mismo le diste, además. O sea, hay un montón de información que uno mismo le dio. Porque hasta la foto que yo pongo en Instagram, obviamente hay algoritmos que pueden identificar, el algoritmo puede identificar qué es cara, qué es perro, qué es... Esta tiene un cocker viejito. Ah, pero tuvo antes un schnauzer. Sí, igual, o sea, saliendo de la tecnología muy avanzada en ciberseguridad, los datos de la foto, la casa y los datos que hay, la ubicación, todo, no sé si sabían eso, pero hay que desactivar en un celular. Y lo mismo pasó ahora con Telegram, y pasamos a vos que quiero saber que no, el link es artificial en datos, pero con Telegram, que el chabón para salir preso, dijo, bueno, está bien, les vendo los datos de... O sea, que el resto que no estaba preso lo estaba vendiendo. Sí, lo sabemos. Obvio. Obvio que sí. Y a su vez es como que decís, bueno, y si igual ya saben todo, y es como una rueda de, ¿qué hago? Me entrego. Es el huevo o la gallina, a esta altura, y yo creo que lo que uno tiene que ser consciente es de qué cosas verdaderamente, lo que hacen las empresas, clasificar la información, qué cosas verdaderamente para mí es verdaderamente confidencial. Si yo pierdo esto, pierdo algo verdaderamente valioso. Claro. El resto, y voy a ser consciente de que, cheta, y si se pierde, se pierde, chicos, es por ahí. Y ahora hablando de todos esos datos... Y si perdemos datos, realmente los absorbe y dice, che, Mati, habla dos idiomas, y bueno, ¿qué le vendemos? No, y además también te guarda al asistente, cuando le hablas, te guarda los audios que vos lo estás diciendo, es tremendo. Ingresás y empezás a escuchar tus propios audios y decís, ¿tienes todo esto guardado de hace años? Una locura. Bueno, en data lo que sucede es que es un rubro que lleva a un proceso que involucra mucho habilidades blandas. La gente suele pensar que los de data saben solamente cosas más duras de programación y cosas así, pero nada que ver. El potencial importante en data está en cómo vincula un montón de disciplinas. Tenemos un montón de cosas vinculadas a diseño y demás, tema de estética, armonías visuales, paletas de colores, tipografías, hacer que las cosas sean estéticas. Tenemos un montón vinculado a narrativa, a poder brindar un buen contexto, es decir, un montón de habilidades blandas. Y después sí tenemos toda una parte más de reportería de datos, visualización de datos, estructuras, arquitecturas y un montón de cosas que son un poquito más tediosas a la hora de hacer. Pero sí que es cierto que la data funciona muy bien en algunas de esas partes y falla mucho en otras de esas partes. Entonces, por ejemplo, si uno va a una inteligencia artificial, ahora existe una que creo que se llama Julius o algo así, que vos le podés pedir algo y te hace todo un proceso de desarrollo, por ejemplo, no sé, de datos, no sé, un script de Python o cosas de ese estilo. Y la realidad es que falla muchísimo, falla mucho más de lo que le acierta y sobre todo porque para hacer un desarrollo desde el equipo de data necesitas de tener muchísimo contexto de la situación en la que se encuentra la empresa, muchísimo contexto de la necesidad que tiene la persona que lo va a utilizar, entender muy bien a la audiencia que vas a tener en el momento que cuentes esa información que descubrís. Y todo ese contexto, explicárselo a la inteligencia artificial te va a demorar más que propiamente hacer vos el desarrollo. Entonces, hay que saber en qué puntos son los correctos y en qué puntos no para poder detectar el correcto uso justamente de la inteligencia artificial. Ahí solo para que sepan, yo hace un rato les había contado de este análisis de sentimientos. Y les voy a decir un problema con el que se encontró la empresa en la cual estoy trabajando ahora, que es que nosotros a nuestros alumnos le consultamos qué tan satisfechos están, por ejemplo, con el contenido, con el profesor, con la empresa y demás. Y tenemos preguntas que son cuantitativas, del 1 al 10. Eso es súper sencillo. Los analizamos en dos segundos, calculamos promedios, desvíos, cosas de ese estilo. Pero después hay muchos cuadros de texto de a qué se debe esa nota. Y ahí es donde está lo valioso, que son las respuestas cualitativas. Claro, de pronto tenemos 14.000, 16.000 respuestas. Imaginen el tiempo que puede llevar manualmente leer cada una de esas respuestas e identificar si la persona está satisfecha o no, si nos están diciendo que los profesores son un desastre, que no es así, o que sucede y demás. Entonces, ahí es donde, desde data, dijimos, bueno, desarrollemos un código, un script en Python que se meta con inteligencia artificial a cada uno de esos comentarios que están guardados en nuestra base de datos y que los categorice en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy satisfecho y 5 es muy insatisfecho, con todos puntos intermedios. Ese proceso es buenísimo porque ahorra horas y horas de trabajo operativo, pero resulta que la misma inteligencia artificial sabe y es consciente de que lo que está haciendo no está del todo bien. Y entonces te incorpora un nivel de confianza de lo que está colocando para ver del 0 al 100, o sea, del 0% al 100%, qué tan confianzuda está con la respuesta que dio. Entonces, este curso me encantó, es buenísimo, le pone muy satisfecho, 90% de seguridad. Pero quizás hay algún otro, no sé, tenemos proyectos en Colombia, los principales, y quizás utilizan determinadas palabras que la inteligencia artificial todavía no las tiene incorporadas y bueno, dice, creo que está satisfecho. Y cuando lo lees, era que había dicho una palabra horrenda que no tiene nada que ver y te fijás la confianza, 20%. Entonces, la misma inteligencia artificial ya está empezando a ser consciente de que se confunde y te dice con qué nivel de confianza vas a estar o no de acuerdo. Entonces, está buenísimo porque todo eso lo llevamos después a una base de datos relacional, tiramos algunas queries con SQL, los vinculamos en un tablero y ponemos un filtro. Del 0 al 100%. Fíltrame y mostrame solo los datos de aquello que tiene mayor de 80% de confianza. Y sabés que eso va a estar muy bien analizado. Después decís, bueno, podemos extender un poquito ese límite y vas jugando y todo dentro de algo interactivo. Y encima va a haber otras inteligencias artificiales que van a estar analizando lo que previamente analizó la otra inteligencia artificial. Entonces, realmente es una maravilla y ahorro un montonazo de tiempo, pero bueno, es tu copiloto. Es un copiloto, esa es la mejor definición. Vengo con pregunta polémica, solo voy a tirar un dato de programación porque no puedo aguantar la niñez. Cuando integrás inteligencia artificial, pero en tu código, o sea, no usas la herramienta externa, hay un parámetro que se llama temperatura, que es esto que está diciendo él. Para que sea lo más... flashe lo menos posible con lo que le estás pidiendo, si vos le pones cero, temperatura cero, es muy fiel al prompt y trata de procesarlo y pensar mucho más. Más ahora que están todos estos modelos nuevos de esta GPT, el 0.1 preview, mini, no sé qué, que es verdad que tiene más razonamiento, pero ese otro parámetro por detrás te ayuda a generar cosas. Que estamos hablando que pasa de... no sé, estamos haciendo una herramienta que te genera cierto contenido y pasa del chat, lo haces, te responde el toque, y ahí en la herramienta tarda capaz un minuto en responderle. Y está bien igual, porque antes tardábamos 10 días en hacer eso. Pero claro, es bastante fiel a lo que le estás pidiendo. Y ese ajuste solo lo puedes hacer por detrás, porque la herramienta por default, si no te deja configurarla o algo así, o no tienes acceso, ahí sí sirve mucho en programación, porque tienes acceso a esos parámetros que te trae la API o la documentación te muestra qué parámetros usar y podés afinarlo lo más posible. No es 100%, pero es muy cercano a... Bueno, por lo menos no estoy empezando a hacerme el artístico y a tirar fruta, ¿no? Pregunta polémica. ¿Ella nos va a dejar sin trabajo? ¿Verdad? Eso es lo que más tortura. Sin trabajo se nos prende. Siento como que... Es como, ay, qué miedo me dejar sin trabajo, pero es como... Tampoco quiero que me deje sin trabajo. Entonces es como... ¿Cómo hacemos para...? Mira, yo creo que... Mira, evidentemente, si hay muchos puestos de trabajo que no vamos... Que se los va a comer, ¿verdad? Pero ahí estaba lo que yo estaba diciendo. Si tú no seas... Si tú te quedas sentado y no avanzas con ella, el puesto tuyo de trabajo es el que seguramente va a dejar de existir. Ahora, si te anotas en la tendencia, por lo que decía, el cambio es inevitable, entonces tú te sumas al cambio y empiezas... Aunque no nos guste, porque al principio está así como esa resistencia de, bueno, estoy haciendo lo correcto, o sí, ¿qué pasa? Y hay mucho temor. Ante lo nuevo siempre hay temor. Y esto es nuevo porque es la primera vez que nosotros podemos pedirles cosas. Ya existía, pero ahora es que yo puedo como manipularla de cierta manera y no quedo en manos de cuatro dioses del Olimpo que eran los que manejaban esto antes. Entonces, nada, sumarse y aprender como todo ensayo y error. Es decir, al principio me va a salir re mal hasta que vaya aprendiendo, pero sobre todo con instrucción de por medio. Por eso es que no se puede dejar de estudiar, no se puede dejar de aprender. Entonces, ¿nos va a dejar sin trabajo? No nos va a dejar sin trabajo. De hecho, puede abrir otras opciones de trabajo que no hayamos previsto todavía. Pasa con la revolución industrial. Cuando la revolución industrial, ¡ay, ahora tiene la prensa! Ahora yo no voy a... No tengo que escribir a mano cada hoja y entregarlo mano a mano. Me voy a quedar sin trabajo. Simplemente se modificó. Y la vida va construyéndose de esa manera. Entonces, simplemente estar atentos a todas las tendencias, como hacemos siempre que trabajamos, de cualquiera de la que trabajemos. Estamos pendientes de qué está sucediendo. Y saber, de la manera más benévola, sin tampoco darnos latigazos, cómo podemos ir entrando y cómo podemos ir conociendo esto. Y saber hasta de qué punto podemos llevarlo. Porque no se va a tratar de que lo haga todo por mí. Porque entonces ya no hay parte de ti dentro de ese laburo. ¿Cómo tú incorporas y cómo tú haces parte de ti eso que tú estás trayendo de afuera? Para que sea un copiloto. Y no se convierte... Si se convierte en el piloto, entonces, ¿cuál? No eres indispensable. Pero si tú lo utilizas a tu favor y en la manera en que tú sabes que puedes trabajarlo sin exagerar, por decirlo de alguna manera, sin dejarle todo el trabajo, sin incorporando tus conocimientos y dándole tu valor a esos prompts, a esas instrucciones, seguramente va a salir algo que no es lo mismo que va a decir él ni es lo mismo que va a decir él. La misión de cada uno y del conocimiento de cada uno le va a dar ese matiz a ese prompt. Que no se lo va a dar. Así que no va a dejar de existir. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. No es la nave, es el piloto. Claro, no es la flecha, es el limpio. Muy bien. Matienzo. A nivel CIBAR nos faltan 10 millones de analistas de ciberseguridad en el mundo. Hermoso. Pueden estudiar el curso de Coverhouse, Mati. Es altamente necesario que tengamos cada vez más. Y la IA, si viene, viene a ayudarnos. La realidad es que un poco lo que decía Nores, es una realidad de nosotros dependemos mucho de nuestra mirada. Hay un gran líder que tenemos en lo que es el mundo de la seguridad y la información que dice, siempre, Coqui Litvin nos dice hay mil maneras de llegar a Roma, mil caminos. Vos tenés que elegir cuál. Algunos son más rápidos, otros son más lentos. La IA viene a ayudarnos a que haya más caminos más rápidos. Los otros caminos siguen estando. Sigue estando la misma opción, sigue pasando que vos tranquilamente podés sentarte y trabajar en tu función, igual que los días hace 10, 15, 20 años en seguridad y información. El tema es, si vos adoptás la IA, hacés las cosas mucho más rápido. Vas a poder brindar un servicio más rápido, no mejor, más rápido, porque lo que pasa es que el servicio lo vas a seguir dando vos, pero de esta forma lo vas a dar de una manera en la que tenés una ayuda, un asistente que está 24-7 disponible para que vos le preguntes y que le des trabajo. Nosotros tenemos algo que se llama PenteGPT en donde se mezcla Python con lo que es ChatGPT que en realidad podés utilizar también cualquier LNM y lo que haces es decirle che mira yo necesito hacer una prueba de penetración sobre esta herramienta o sobre este dominio o sobre esta IP. Va, busca y hace toda la búsqueda previa que a vos tal vez tardabas semanas te la hace en segundos porque puede buscar está conectado y te trae toda esa información y dice mira yo iría por acá si vos agarras y le decís dale te sigo y le vas compartiendo la información te va guiando ahora si vos también querés podés hacer la tuya tranquilamente y se lo vas pasando y te va dando otro punto de vista es tener un compañero que a veces para el senior como vos decías es una ayuda y el junior también lo ayuda a la posibilidad de generar más valor aprende más rápido porque tiene una persona entre mil comillas que lo está mentoreando entonces es genial hermoso así que para mí no nos va a dejar sin trabajo todo lo contrario nos va a ayudar a que tengamos más trabajo porque también hay que usar la seguridad y la inteligencia artificial tal cual sí incluso no solo que no nos va a dejar sin trabajo sino que te va a dar tiempo para hacer otras cosas que querías hacer quizá automatiza bastante tu puesto actual pero te da la posibilidad de emprender totalmente y aparte eventualmente la humanidad flasheaba acá filosofía antes o sea ahora todo Spotify pone la música Spotify pero si yo te digo te regalo este vinilo y para que lo escuche no como que y un cafecito en la friend press digamos y es como mirando al sol y es como que te dan ganas de volver a eso y con la AI en un momento se va a volver tan artificial todo que sí pero para preguntemosle a Emi a ver qué piensa él porque esto está bien ya nos hizo todo nos tiró los datos pero es al final o sea a ver qué opina y él ahí con su boina tomando mate mirando al sol te va a decir mira está bien pero como que volvemos al toque humano y a lo analógico de eso incluso la AI potencia un montón de habilidades blandas que no puede hacerlo por ahora por lo menos por unos largos años hay un montón de oportunidades de negocio ahí claramente y creo que encima nos va a permitir interactuar entre un montón de áreas que antes no interactuábamos seamos sinceros antes el de ciber estaba en su mundo y el de programación estaba también en su mundo y ahora podemos trabajar en conjunto a través de una AI que nos ayude a estar continuamente che y viste esto y mira aquello y fíjate aquello con data nos pasa data era que hace data no sé trabaja Chandler en data no sabemos de que trabaja y ahora empezamos a interactuar y a tener una realidad con estas áreas que empiezan a tener un mundo mucho más cooperativo en lo humano gracias a una página mira inclusive también con el tema de fotografía porque capaz parece que fotografía estuviese como más aisladita y tú dices bueno esto tiene más que ver pero cuando tú estás en ciberseguridad yo necesito identificar un rostro también hay microexpresiones que responden a las emociones o sea donde lo veas hay una interconexión en todo el tema de las guías que son posibles en la vida están interconectadas porque entonces en fotografía yo estoy viendo rostros a veces ese rostro se parece y te dice muévete a la derecha muévete a la izquierda para ver si eres real porque antes nada más te tomaba las fotitos pero ya sabes que eso no da porque yo simplemente genero una foto y la coloco pero yo también puedo hacer un masking de que cuando yo mueva para acá y mueva para acá y es una china porque ya he visto tipos que se ponen como mujeres asiáticas y hablan y todo y gesticulan de la misma manera entonces eso tiene que ver con ciberseguridad pero eso es fotografía eso es captación de imágenes pero tiene que ver con la emoción porque también te está pidiendo rasgos de emoción te dice no sonríe para ver entonces cuando tus microexpresiones de la sonrisa marca también y se te achican los ojitos viste y que cuando lo grabaste la primera vez se parezca la segunda vez y no es que esto no se movió porque te inyectaste botox no sino que es artificial ahí están linkeando todos al menos todos los que estamos en esta mesa están linkeando cómo funciona la inteligencia artificial desde cualquier ángulo y todo se vincula el multiverso de la locura Emi en el mundo de los datos la inteligencia artificial que me acuerdo con ustedes no va a quitarte el trabajo sino que te va a dar mucho tiempo muchísimo tiempo y como les comentaba hace un rato en data tenemos mucho blando y mucho duro entonces hay una mezcla muy fuerte de las dos cosas y la inteligencia artificial es especialista en disminuir la carga de tiempo que le tengas que dedicar a la parte más dura que es la parte quizás más aburrida y que más llega a un punto que hasta menos que se automatiza entonces ahí podemos tirarla a ella y que bueno se embarra un poco en el lodo y que resuelva obviamente con nosotros guiándola y viendo que todo lo que haga sea correcto porque muchas veces no es correcto y ahí le vamos a poder dedicar un montonazo más de tiempo a la parte más blanda por ejemplo algo que fallan un montón de analistas de datos si el objetivo es que otros equipos tomen decisiones guiadas en datos es muy importante que la narrativa que tenemos a la hora de contarle los resultados que encontramos en nuestro análisis sea correcta entonces si nosotros podemos dedicar menos tiempo al armado de todos los códigos y tableros y demás que hay atrás y le podemos dedicar más tiempo a la narrativa que vamos a usar cómo vamos a contar nuestros insights hacer una historia con datos que sea muchísimo más interesante vamos a poder cautivar mucho más a nuestra audiencia vamos a poder hasta penetrar en su inconsciente para que podamos incentivar a que puedan tomar una decisión guiada en datos una reflexión y a fin de cuentas poder cumplir con el objetivo del equipo entonces la inteligencia artificial es un 100 sobre todo en las partes más rígidas en las partes blandas te puede ayudar pero falla mucho cuando uno hace una narrativa que está armada de una inteligencia artificial se nota mucho la inteligencia artificial no tiene todo el contexto que vos tenés entonces es un poquitito más delicada por ese lado pero sí impresionante que increíble muchísima data no lo puedo creer no y además ahora que decís esto de muchísima data todas las inteligencias artificiales traquean datos a fin de cuentas es un dato que aquí estamos los especialistas para manipularlos entonces a fin de cuentas no solo nos van a sacar el trabajo sino que encima no nos van a sacar el trabajo sino que encima nos van a dar tiempo y para colmo nos van a dar un caudal inmenso de datos para que analicemos entonces ni hablar de que la data nos viene de 10 otras disciplinas bueno que hablen no si es verdad que la frase la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo puede aplicar en otros rubros que son rutinarios extremamente rutinarios y automatizados que fue lo que pasó en la revolución industrial cuando ahora el auto lo hacen todos robots pero si son los mantenimientos digamos los mantenimientos que arreglan eso en eso que siempre se hace igual y el proceso es igual y es sistemático y no cambia es lo que está haciendo con nosotros en tareas rutinarias o automáticas que siempre hago lo mismo acá hacerme la norma hice todo esto hacerme la documentación si siempre hago lo mismo hacerme la pero no termina de sacarte todo el rubro porque justamente no es extremamente cuadrado y creo que sí te da la posibilidad para poder justamente potenciarte hacia otros lados y ni hablar si tienes la experiencia o estás estudiando de poder disparar ideas que antes podían ser ideas que tenías y decís oh no esto no lo puedo desarrollar en caso del programador porque voy a tardar años y después ves que alguien lo sacó y decís ay yo había pensado un pedido ya antes que ellos eso te pasaba siempre ahora tenés como más rápido para sacar un MVP de un programa porque tenés un asistente que lo sabe todo y que te puede ir guiando y vos tenés todo el otro contexto hablando de por qué necesito ese producto acá por qué voy a sacar cuánto voy a cobrar qué modelo de negocio voy a tener si querés aprender todo esto podés estudiar el curso de emprendedores o de liderazgo también para poder analizar visualmente todas las cosas bueno yo creo que estamos estoy para unas preguntas del público de contra polémicas y pueden ser de todo y así dos preguntitas como para que no se nos pongan nerviosa producción pero puede ser de inteligencia artificial o de ellos también porque capaz querés saber Mati cómo hiciste para llegar hasta acá o Emi es realmente un ser humano cosas así se pueden preguntar digamos cosas así así que si quieren levantar la mano repito la pregunta para que quede grabada preguntan cuál creen que es el límite de la inteligencia artificial y si tiene algún orden moral o algo ahí limitante vamos a esa pregunta pero mal así por favor porque el tema de lo moral se ha conversado mucho sobre qué es lo que está sucediendo y ahí voy por ejemplo vamos a hablar de ciberseguridad rapidito o de imagen pero con esto me entiendes si yo necesito reconstruir una persona hablemos de imagen ¿de dónde está esa característica estética que yo estoy forzando a que debe ser así no debe ser de otra manera? que es el miedo que tienen la gente cuando le dicen no medites la foto porque piensan que la vas a poner uno noventa sesenta revienta y viste perfil labios bojas azules porque ese es el estereotipo capaz en este momento de la vida porque vieron que no siempre fue el mismo estereotipo pero en el estereotipo de esta era es ese entonces ¿dónde está también el hecho también de la seguridad de mis fotografías? si yo tengo una fotografía en mi celular que me dice este es un contrapicado para el que no sabe de fotografía y de repente es una foto que yo voy a pasar privada pero con ciberseguridad mi foto acaba de publicarse en otro lado donde no va y eso es moral o no es moral o ya como lo subí a una red es de reconocimiento pero cuando lo subí a Instagram por ejemplo tú estás aceptando en el momento que tú abres tu cuenta así como un montón donde cuentas tú de eso sabes mucho más que yo estás aceptando la posibilidad de que me hiciera la posibilidad le estás dando el derecho como cuando te bajas la linterna entonces ¿dónde está los derechos de autor? bajas la linterna y te pedías acceso a tu directorio telefónico pero eso lo quiero yo mirá de hecho hubo caso un fotógrafo que ahorita no recuerdo el nombre que hizo una exposición de fotografías de Instagram que tomó y quisieron demandarlo porque decía tú no pudiste haber tomado mi foto entonces era una foto yo cepillándome los días de entrevista y de repente está en una galería de Nueva York y era una foto como muy privada porque yo tenía ahí mi cuenta viste privada y yo no quería compartir eso y la demanda no procedió porque todavía no hay entonces en términos de la moralidad o de qué debemos hacer o cómo se debe manejar está en un límite tan tan ligero que se está violando mucho en este momento y que va a llegar una oportunidad y ahí es donde vamos con generación de nuevos empleos va a haber nuevos empleos que se van a dedicar al estudio y al análisis donde habrán abogados donde habrán un motor donde caso el abogado no va a dejar existir tampoco en este momento el alemán pero viste me pasa si me pasa con los 10 en la ciudadanía van a haber nuevos empleos que van a dedicarse a otras cosas que está generando la IA y eso por ejemplo es algo que todavía está sin masticar pero todo modo tener cuidado de hecho hubo una reunión mundial sobre chequear vamos a hacer con esto esto se le está saliendo de las manos y puede ser peligroso puede ser peligroso porque no está establecido que es lo moralmente correcto o incorrecto ¿no? a mí lo que pasa yo entiendo que la IA es un bebé en este momento es un bebé es un bebé y según como le eduquemos a este bebé es la moral que va a tener entonces si lo sesgamos y le damos solo un tipo de información va a salir de una forma la IA ahora si le damos toda la información también va a salir de otra forma y creo que lo que tenemos ahí y es un tema más filosófico diría y que tiene que ver mucho con qué data le vamos a brindar a la IA para que razone y piense de la manera que nosotros en este momento consideramos che es lo mejor por lo cual por eso yo la veo como un bebé si la educamos de una manera que sabemos que está mal y lo más lógico es que estemos creando un futuro Hitler ahora si lo educamos de una manera correcta y vamos a tener algo muy lindo claro pero el mal y el bien es algo del humano no es algo de la máquina entonces tú tienes que enseñarle a la máquina a ese bebé que está mal y que está bien pero tiene que haber unas normativas que en futuro bueno que eso tiene que ver con la data que le estamos dando sí sí ahí la inteligencia artificial es como que surge del machine learning y acá hago un poco de mea culpa porque es ámbito especialista de parte de data que es data science más que nada entonces hago mea culpa que un poco existe por ahí y cuando uno hace machine learning entrena este modelo para que la máquina aprenda a pensar digamos con datos entonces tenemos que decidir qué datos son los que vamos a estar utilizando ahí con fotografía también se vincula mucho los artistas están bastante enojados porque claro todo lo que suben a las redes que originalmente lo hacían para poder promocionarse para que les contraten para hacer trabajos y demás de pronto por términos y condiciones tienen todo eso a disposición las grandes empresas y todo el trabajo que llevaron haciendo durante años dibujando y haciendo cosas a mano de pronto la utilizan para entrenar con machine learning a una inteligencia artificial para que dibuje aprendiendo de ellos pero ellos no se llevan nada de ese rédito entonces hay todo un tema moral ahí muy delicado y sin duda va a ser zona de exploración en los próximos años y va a generar mucho trabajo también ahí igual entra la parte de blockchain que se dejó muy de lado pero esto digamos podría ser certificados de manera segura a través de internet el uso de cualquier pieza de esas originales con blockchain pero como no es tan interesante para el negocio digamos la blockchain hoy o sea obviamente la dejamos de lado pero en realidad esa sería una de las salidas de tener un marco moral de esto lo creé yo poder demostrarlo y certificarlo con blockchain que básicamente lo que hace es como un gran policía de internet en donde usaron mi pieza para entrenar algo inventé fecha hora quién quién lo hizo cómo voy y reclamo mis derechos entonces por eso la blockchain es clave ahí si quieren pueden hacer los cursos en core pero pero bueno también a su vez como todo digamos lo comercial es mucho más atractivo seguir metiéndole la inteligencia artificial que la blockchain por eso quedó hay mucha menos inversión para eso y todas las cosas entonces nadie le está dando bola pero es por ahí en realidad hay una pequeña luz que también es tecnológica y es por ese lado última pregunta muy bueno está preguntando digamos qué normas le pondríamos a la inteligencia artificial las que usamos o chachipiti que puede ser el más popular como para darle este marco moral y de crecimiento a este baby que un dato ñoño de mi programa ¿a quién le importa? y quien te pregunto es que hay una inteligencia artificial que se ve justamente en el curso de Prompt Engineering para programadores en Coderja justamente que se llama Baby Ashi que justamente le enseñas al conectarla con tu código y cada cosa que vos le preguntás o tarea que le das la sigue reproduciendo por atrás 10, 20 veces más para aprenderla y cada vez te devuelve una respuesta mejor se va pasando el tiempo y en muy poco tiempo ese bebé pasa a toda velocidad a un adolescente normas mira yo voy a lanzar una porque fue la primera que se me ocurrió que me parece súper importante las otras si quieren dos y tres o cada quien hace las que quieran yo me voy a decir una que fue la primera y es la palabra inclusión ¿qué pasa con la fotografía? cada vez que yo estoy queriendo por ejemplo si ustedes son una generación de una imagen y tú pides ciertas características te va a salir súper estereotipado entonces ¿qué está pasando? tú dices gerente no sé qué le va a salir un tipo ¿por qué no me muestra alguna mujer? ¿por qué no me muestra? ¿me entienden? entonces está muy estereotipado pero mal o sea que tú dices yo sé quién construyó este algoritmo claro y no fue alguien pensando en la diversidad cero entonces yo incluyo dentro de mi área a ver cada quien que estas respuestas tengan amplitud sí y que sea suficientemente responsable demostrar variedad porque existe no porque la necesitemos forzar sí es porque existe y merece su lugar he dicho y revolea para los que no están escuchando revolea la mesa le peor Mati yo voy muy de la mano de la ciber ¿sí? yo creo que la confidencialidad es un punto moral que para mí es clave si yo te estoy dando algo quiero que quede entre nosotros entonces me parece que es una norma que es importante porque de esa forma vamos a poder dialogar un montón de cosas y todas las cosas que nosotros charlemos y que yo te pueda ir guiando más si te equivocás y demás me comprendas y queda acá entonces creo que confidencialidad sería una norma que le pondría yo voy a hacer como retrucar un poquito esto estoy súper de acuerdo con que tiene que ser más inclusiva y que tiene que ser más con mayor confidencialidad pero me parece que estamos como orientando la pregunta ¿qué norma le pondrían a la IA? y la IA es Machine Learning que fue entrenada por una persona entonces la norma tendría que ir a la gente que se dedica a hacer estos algoritmos demasiado yo en particular no trabajo de datos ahí yo me libero un poco pero creo que tendríamos que pensar en cómo regular ese rubro que está consumiendo un montón de datos que claramente son sesgados y que claramente no está respetando la confidencialidad de las personas para que sea de manera correcta entonces yo más que poner una norma a la IA como tal buscaría más regular un poquito el rubro de la gente que se encarga de hacer eso porque es peligrosa y nada hoy en día hay inteligencias artificiales que naturalmente por pertenecer a empresas grandes tienen dentro de todo una coherencia interesante pero hay muchas otras que son más de la Deep Web que hacen cosas que no están para nada buenas entonces me parece que ahí tendríamos que explorar un poco más ¿qué tal si pedimos a la data? o sea que escribamos todos normas y que la analítica revise de todo lo emocional y todo lo que estamos diciendo y entrena a la gente con inteligencia artificial puede ser no se entiende nada desde chicos excelente bueno creo que vimos todos hermosa gente acá con mucha data gracias con mucha información mucha información mucha información es otra cosa sí ya la está analizando hay que tener cuidado bueno gracias por venir a esta primera edición de nuestro podcast y tendencias tech hablar de este tema tan controversial pero también tan potente y bueno nos vemos en el próximo episodio con el próximo episodio Gracias.